Partida bastante peculiar, en la cual tenemos de primer aumento dado cargado Tenemos Renegade, que la verdad ya saben, pega hostias que flipan, man Daño mágico, podría jugar Camille Tenemos 10 de oro, man Este es un buen nivel 4 Claro que sí No me están apoyando nada, man En la meta que estoy llevando, cabrón La siguiente ronda subo de nivel Tengo que hacer otros 10 de oro Si quiero no refundirme en el pinche Tierno Gente, si no consigo, no he conseguido la copia que me falta de Talon Ni la copia que me falta de Silas Y pues la verdad se veía prometedor, muy prometedor Probablemente podamos jugar Camille si el siguiente aumento es de Camille Oh no, no, Jorman En clases me voy Y claro que hay parche Claro que sí Te robaron el pique, a mí no me dieron nada, man Grande cuervo No te entendí nada, man Como que le ayudaste con el meme Y ya estás en medio diamante No entendí, man 40 de oro mi pa Yo tengo 20 y 3 dados Ok Se ve bien Luce bastante bien La probabilidad Heard no se nerfea Ahorita lo checo, man Porque ya lo he leído de rápido Pero tienes razón Dagocío fuerte a Felios A Felios Pues no vi que lo tocaran ¿Vieron ustedes? Lo alcanzaron a él y si lo tocaron Si no, ahorita lo volvemos a ver Hola David ¿Cómo estás hermanito? Bienvenido Qué gusto me da verte, man Eres perfecto Cuatro matones, man Emblema de matón Y unas pinches ganas de jugar Jax tiene este cabrón Vamos, mátalo Ah, mátalo Hijo de su madre La concha de la lora Bueno, ya A Felios no Mira Lo que se refiere Que si sigue estando fuerte A Felios Es la constitución De Oxford Que la verdad Sufrió mucho, man Oxford sufrió Demasiados nerfeos Demasiados La hueá Fome, man Me erizas Grande Lo que se refiere Es que si la compo De A Felios Que es la compo De Oxford O Culto al Al burro ¿Cómo se llama? Que si Que tan nerfeada Quedó Y la verdad A ver La verdad Si hacemos un recuento De los daños Oxford Perdió Bastante Perdió tres Eh, tres Bueno, tiene tres nerfeos A Viego Que es la que te ayudaba A sostenerse La pura sinergia Se nerfeó Muy duro, man Oxford se nerfeó Muy, muy duro Oxford se nerfeó Muy, muy duro Le dieron Demasiado Creo que fueron Muy estrictos ¿No? Ustedes ¿Qué piensan? Eche fibra Con su reducción De daño Me aguantó Como cinco Ultis La cabrona Y está A los Estoy No metí A este vato Porque quiero tener La mesa más débil Pero con esto Probablemente Ya Obtiene Doce de manada Tu equipo O sea Todos Tu equipo Obtiene doce De daño De ataque Daño de ataque Me llevaría Manada ¿No? No vas De castear Estos vatos Vatos Cholos Adminístrame Esta A ver Este Tenemos La verdad No ha mejorado Mucho Nuestra situación Quiero sacar Quiero sacar Al menos Estos dos Vatos Quiero hacer Toda la racha De derrotas Voy a salir Con 50 Maté Soy feliz Oh Sí Entonces Sufrió Oxford Y sufrió Viego Menos La compo De Afelios Pero si quedó Flojilla En late Con legendarias Sí 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 Efectivamente Salfa Salf Salfadi Salfadi ¿Cómo andas Pichi David? Me tengo que Poner esto aquí Estos dos Tienen Estos tienen que matar Esta Y pasarse allá ¿No? Y tengo que armarme Ya objetos La siguiente ronda Voy a rolear Ya los tengo que sacar Al tres Ok Mira No está mal Y es que sí Oxford Viego Sí está muy fuerte Men Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 con los dados, por eso me vieron roleando como loca y las compas de me gusta ya saben como me gusta me gusta mi talo sabroso mis ailas burro y mis fichas de slow roll locas, locas y, a ver no chingas ahí está, ya desocupé un pinche espacio ya me estaba enfureciendo, tengo que subir al 7 y meter el último admin y sacar a ailas ahí cuando quieras eh pinche tft tftando híjole que feos objetos re feos los objetos feos como getairo con chamble a la izquierda jajajaja ay diosito perdónalos 12 de mana necesito más potencia acción turbo hijo de su madre apenas si la ganamos men hijo de su madre no sé si la ganemos yo digo que sí órale reciéntese señora esta cosa pesta puchi a ver de de camino no me va a salir están saliendo de coste 3 y de coste 4 este me da una piche soraca men esta hora 15 de mana cada 5 segundos men que mierda leblanc no quiero hacer la carry men esta sí si me voy si no me sale oh no valí barriga 12% de omnivampirismo viejo sabroso mayonesa macormick joven está un pinche algo aquí men mira mis toquetos apestan parecen getairos a la madre esto es un viejo sabroso sí el aumento de camille está bien chido que te da tantito ataque men pero aún sin él la neta si me los ando madreando eso todos los viejos sabrosos para mí mucha felicidad hola suricato que se juega que estoy jugando yo cuáles son las compos meta o quieres saber en qué jugar o qué te recomiendo yo oh sí o qué quieres saber men yo seré tu maestro ay me voy a quedar con dos vacas nada más que recomiendas ahorita lo más fuerte es jugar jacks con matones es lo que así no te va a pedir ni una pinche pizca de inteligencia men ni una te lo aseguro no te va a pedir práctica agarra hazle un hazle a hazle a jacks un pinche este guinzo mano de justicia o sanguinaria mete un chingo de matones y lo combinas con admin si no subes con esa madre que está rota rota que van a nerfear durísimo el miércoles este te voy a ve al médico men ve al médico jacks atacante físico no utiliza maná guinzo objeto de curación o sea sanguinaria mano de justicia sable pistola si quieres este no está mal yo tengo un objeto de daño men filo infinito verdugo de gigante valor de titán que es bueno para la chaviza dejen ahí dejen ese chango hijo de su madre pues ya que pinche peso que me dieron soraka está perfecto men soraka carry está muy bien porque vas a tener sabes por qué se juega eso vas a decir hay por petes pero no se juega eso porque esto es admin peleador y los admin y soraka es corazón admin y curiosamente existe un pinche mono que es matón y corazón su nombre es lisin acá le decimos luisin mira peleador corazón por eso se juega así men no hay una pinche gran ciencia detrás de eso luisin es matón corazón soraka corazón blitzkan matón llena la pinche mesa de matón de admin y de pinches este que más me quedé como el como el pinche John Travolta ¿no? en Pulp Fiction Tiempos Violentos ¿no? se llama en español si le dicen así ahora admin matones Jack's Carrie no hagas Mecha Prime hasta que seas nivel 8 y subes a maestro viejo sabroso si soraka es buena men soraka es muy buena soraka lo que es que tira una ulti y pega con daño mágico y cada vez que los herds tiran una ulti todos empiezan a ganar daño mágico y Jack's pega 1,2,3 su tercer básico pega daño mágico entonces todos los herds cada que van tirando sus ultis van a ir dándole daño mágico poder de habilidad a todo el equipo ¿no? entonces mira cada vez que mira por ejemplo esto tiene 100 ¿no? ni siquiera tengo herds men olvídalo soraka es la gran soraka hace tu mundo girar y te van a patear soraka ajá le da poder de habilidad para que su tercer básico de Jack's que es el que pega con poder de habilidad pegue más ¿sí? y soraka pues soraka pega men es un carry de coste 4 y admin pues ponle algo bonito bonito ponle algo bonito chiquito chiquito ¿qué hacemos? un lance hechizos mejor un heart había un chaneque tan chiquito chiquito que ni modo que se los quite para comer ay perro traes el pinche guantelete tricks no tengo prisa oh viejo sabroso renegado 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 suripanta 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 ¿se acuerdan de él? seguro vieron ese capítulo de los simpsons si 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 o sea aquí vas a ver alguien que lo hizo ya viste viste este cabrón mira 6 peleadores y hasta que es nivel 7 o 8 no le metes mecha prime porque te conviene más tener vivos a los bichos para que Jacks gane tiempo y muy probablemente cuando me toque contra él me arrastre el pinche cráneo por el suelo esta compo también de esta es otra variante de admin pero más de poder de habilidad y se puede utilizar esta como transición para irte a la de viejo sabroso de viejo sabroso es más fuerte nada más fuerte que Camil men mira como patea traseros ahorita van a nerf esta compuesta se las he puesto porque los hackers están muy fuertes los hackers están bien porque están bien porque dan curación y las unidades están fuertes y el precio no es tan alto aprovecha el bug iba a meter un pinche de vaca va como que no y ya admin pues te va a dar a elegir efectos men esto lo agarre porque le da daño a Camil pinche Camil patotas con sus patotas te pega 250 men te da traite topper porque te va a dar hasta para llevar ni siquiera he tenido que reposicionarme esto lo pongo aquí porque tiene 4 de rango lo podría poner más atrás pero no gana el ataque mira 249 ya viste al Jax Jax es duro men porque es difícil de parar ahorita y más que nada es el juego temprano el juego temprano el juego medio que te da no hay nada que pueda parar a Jax esa es la cosa ahorita a lo mejor entre todos lo bucaquean men a lo mejor porque perfectamente nos puede ganar mira tuvimos mucha suerte de que no seleccionó ya viste no seleccionó de una Camil Camil pudo seguir pegando que le pegara otras unidades fue lo que nos nos ayudó a ver bueno permítame bueno buenas bien usted como está si si y se puede a las 6 porque aquí hay mucha gente que sale de trabajar a las 5 y 6 y podrían estar más más personas presentes claro que se pues yo yo no vivo por ahí pero si yo voy antes yo voy antes si yo paso antes si ahorita voy ahorita voy si claro que si si va si ahorita voy a ir inmediatamente adiós en ti vamos a jugar TFT ¿cuál es la mejor unidad de 5 estrellas? es a felios la verdad es que a felios la felios es muy duro está muy muy fuerte este lobby oh no me quedé pobre voy a llevar el destino no pero si si voy a avisar a la gente no pele su madre a los jacks viejo yo les estoy bargueando con un silent y otra camille men nadie juega a camille siempre la puedo sacar al 3 la hice otra vez pero ahora con aumento de viejo sabroso eso viejo pelado orele no conté el oro y no me di cuenta que me quedaba en cero changos yo creo que voy a cambiar un par de fiches y voy a jugar sila está duro un viejo sabroso chiquito chiquito y un poco sabroso repartiendo hostias como panes puta madre esto es muy valioso hasta que punto es valioso hacker no me está dando nada verdad me está dando 10 de es que esto y esto no lo estoy usando 10 velocidad de ataque cada 5 segundos yo creo que ocupo más camille y hay mucho daño mágico ok me gano está duro el del jacks me está costando mucho llego a muchos objetivos tiene demasiados objetivos yo creo que voy a meter un chingo de de aegis este es daño mágico este es daño mágico y esto es daño mágico ¿no? parece una locura pero ustedes tenganme un poco de fe algo para viejo ¿no? este podría estar bien pero como voy a llevar este para león ya ven 10 de oro dos copias de la vaca y hay que meter eco mejoró un poco ¿no? porque ahora tenemos tres fuegos solar o sea un chingo de magic resist y cuatro legión del buey que no puedo hacer otro renegado y me gustaría ay bueno ganamos ¿no? está muy fuerte la compo de jacks ajá la de ayer hipocresía hasta los calzones para subir al nueve ¿por qué? ¿en qué dicen? no contar el oro y no solo tiene el jacks ya no solamente tiene el jacks también tiene ocho peleadores esta madre tiene aquí tiene cinco mil quién sabe creo que ni siquiera está haciendo el prime ¿verdad? ni siquiera le está dando prime ven lo lejos que te lleva a zoe o sea la pura zoe por eso yo les dije zoe está bien yo voy contra la sombra muy probablemente tony walker mate a este bato es muy fuerte la compo de heart y este tiene muchos elementos también mira le ganó el de le ganaron al de jacks eso no me gusta nada afelios no me gusta no me gusta La compu de Jax es fácil Le está dando Mecha Prime Desde nivel 8, bueno a veces desde nivel 7 Pero la mayor parte de veces Desde nivel 8 ya te sirve Y les digo que no hay nada ahorita No hay nada que te ayude contra las fichas De mucha vida Es muy difícil matar A las fichas que tienen mucha vida Debería haberle dado ya la ulti de daño Porque le di la de stun Y no se la cambié Es Ya Jax es No es el problema de este Jax Porque si es un Jax Muy preparado y si si es un problema Pero no es del todo este problema El problema Es lo fácil que llegan a Bien jugado Lo fácil que llegan a matón Yo por ejemplo ya me hubiera ido a darle Hacerme una En lugar de Mecha Prime Yo ya habría metido una Soraka Peleadora Pero bueno No todos tenemos que jugar igual Ok Ya este es mi combo final Lamentablemente pues mira Lo fuerte que está Todavía a dos Hora de dormir No lo cambié Se me olvidó Ya ni modo Me hace falta un renegado Pero tampoco me aumentaría tantísimo el daño Así mejora Pero pues no No tantísimo A ver si lo podemos rushear Ya tenemos más Magic Resist O sea lo último que falta es cambiar A lo mejor meter una B Pero no No va a ser suficiente O si Nos curamos un poquito Tengo que quitar el admin por viejo Y esas cosas Creo que si le podemos ganar Una ulti Una ulti hermano Uff Enseñamos un poco de humildad Ah ya soy malévolo otra vez ¿No? Padme Presenta Chilaquiles Verde Si men Que si duele Hipotecaste Ah hipotecaste men Lo que necesito es una pinche clase de Comprensión de lectura ¿No? Claro que si Voy a cambiarme acá Es que esta compo si está muy dura Men Con una Soraka Sería imposible ganarle Y le da mucho poder de habilidad al team Y esto ya es Hearth Y ganaría más admin Creo que ya la perdí Que va a ir directamente por el viejo sabroso Men No Híjole su madre Justamente tuvo la tercera ulti Y me Ay cabrón No puedes No puedes escapar de Jax men No esperaba que lo pusiera hasta atrás Fue muy 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 arriesgado Hijo Es que yo no puedo con Jax men Oh si Metí el del stun Que me he olvidado cambiarlo Pero parece que es el bueno Hijo de su madre Está muy duro Está muy 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 duro Me murió ya uno Está muy muy duro este men Del Jax Yo también sacrificé a mi viejo sabroso No debí Mejor que le voy a utilizar el de daño Voy a meter el de daño Daño Hola Buxta ¿Cómo estás? Ahí va men Si Leona Pero es que leona Pinche Jax la mata Mata la leona De tres básicos Están duros ¿no? El del vato de la 6-7 Muchas veces Estamos una buena leona ¿No? Le denigo los Jax No chingues Me mola Ronda 7 Ok Llego al 3 Ya es una burrada ¿No? Ya salieron 12 Cosmen No pude sacar la leona Va a stunearlo Va a stunearlo Cambió de lugar Va a tanquear Camil No se cambió Por el pinche eco Tendría eco al 2 Tal vez Pero yo quiero la leona Men A leona Si la tuviera al 2 Le hubiera puesto ese objeto Es que se lo Se me destruye Leona es muy buena ¿Ya ves Camil? No Y a Felios tampoco Y eso que trae buenos objetos Se la da a Felios No aguanto No, no aguanto Que miedo El pinche terror GG Bueno Lo que hay